Música Hola como estan? Bienvenidos a este nuevo video Bueno en esta ocasión les vengo a traer dos packs No me gusta esto de hacer dos packs en otro video Pero ninguno de los dos es muy extenso Entonces bueno preferí juntarlo Y ya El pack seria de Sebastian De Kuroshetsuji Y el otro es de Aribaba de Mai Que eran pedidos que tenías desde ya dos meses Y lo había terminado hace muchísimo tiempo El pack pero no lo había grabado Pero bueno Vamos a comenzar con el pack de Aribaba Ustedes se lo van a poder descargar desde Mega o Mediafire Los dos están en esos dos servidores Una vez que lo hayan descargado les va con archivo X como este Al cual le van a dar doble clic Y les va a aparecer esta ventanita que dice click en extraer Ustedes le van a dar click en extraer Y les va a pedir una contraseña la cual está en la descripción Es la misma contraseña para los dos packs Y bueno El pack de Aribaba tiene cositas extras Iconos, renders, skills de Raimeter, skills de X, widget y wallpapers Bueno las cosas extras les he dejado dos cursores Este está hecho por mi desde cero Y este es un png de esa niña Y yo lo volví a punto cursor para que lo puedan ocupar También les dejé un shimeji Que está muy muy bonito Lo personal no me gustan mucho los shimejis Porque siento que estorban Pero este está muy muy lindo Y bueno ustedes le tienen que dar doble clic a este archivo Para poder ejecutarlo Y listo Bueno luego serían los iconos Todos los hice yo Estos de acá afuera serían 10 carpetas droid 10 carpetas como las que están viendo ahora Y 5 iconitos para los discos Que serían estos de acá También les hice 20 cuadraditos Como estos Están en ICO y en png No sé si lo había dicho Y bueno espero que les gusten En los renders sería un total de 30 Y se los paso a mostrar Bueno esos serían todos los renders Espero que les hayan gustado Los skins de Raymeter Serían un total de 5 Y serían todos estos Todos los hice o edité yo Y este de acá está animado Aparece en un corazoncito Y bueno eso Espero que les guste Luego los skins de Xwidget También son 5 Perdón esos rollos Que están limpiando el pasillo Y bueno Ah Estos serían los skins de Xwidget Este aquí es un GIF Creo que sonríe Y hace así como con la mano Pero no me acuerdo Lo hice hace tiempo Y ya Bueno Estos serían los skins de Xwidget Solamente tienen que darle doble clic A estos archivos Y listo Por último estarían los wallpapers Que se los paso a mostrar Solo un total de 35 Espero que les guste Y bueno Eso sería todo el pack de Alibaba Y ahora viene el de Sebastián Ustedes bueno Le van a dar doble clic Al archivo este Que se les va a quedar Una vez que lo descarguen Y les va a aparecer Una ventanita como esta Ustedes van a dar clic en extraer Y les va a pedir una contraseña La cual está en la descripción Como dije Es la misma para los dos packs Y bueno En su pack Vienen iconos Renders Skids de Remeter Screen Xwidget Temas y más Y wallpapers Bueno los iconos Todos los hice yo Me odio que pase eso Bueno Todos los hice yo Creo que son 5 iconos Así de circulitos 10 carpetas Aqua Y 10 carpetas Droid Si no me equivoco En Ico Y en PNG Acá viene Viene perdón Un tema para Ico Un packager Que no es mío Es de otro niño De Devenart Y bueno Es así Está muy bonito En la persona me encantó Espero que ustedes Están bien Por ahí tiene su archivo Ahí Esto Le dan a clic derecho Y en aplicar Package O como sea eso Bueno eso Los renders Serían un total de 35 Y se los paso a mostrar Luego serían los skins De Remeter Que son varios Porque hay un skin Que trae como varios skins Adentro Este de aquí Y bueno Serían todos estos Espero que les gusten Todos tienen sus fonts Adentro Porque por ejemplo No este no era Este de acá Tienen que Instalarse la font Para que se les vea Como en la previa Porque si no se va a poner Una letra fea Y se va a ver feo Y ya Los skins de X with it Serían un total de 6 Y serían todos estos Todos los hice yo Este de acá Es animado Este de acá también es animado Tienen que dar clic Al cuadrado gigante Se va a dar vuelta Y se va a volver Una skin de notas Y bueno Espero que les gusten En temas y más Les dejé Bueno Este cursor A ver Ahí está Este cursor Tiene sus créditos aquí Este sería un tema Para Winrar Ustedes lo hacen doble clic Y les va a aparecer Una ventanita Esa ventanita Ustedes le hacen clic En Le ponen que sí Y luego abren su Winrar Se van a opciones Temas Y ahí lo buscan Sería así el iconito No es mío Lo saqué de Venart Y así serían los botones Aquí arriba Espero que les gusten El tema lo hice yo Pero el icono no es mío Luego les dejé dos cursores Este de acá No sé quién lo hizo Nekomimi Artur Y bueno Este no se alcanza a ver muy bien Pero está muy bonito Y luego este Que es de Sinister Girl Clicks No tengo idea Cómo se pronuncia eso Pero bueno Este está muy bonito Y es animado Y también les dejé aquí Una cosa que dice Shimeji 7 más Ustedes le van a dar doble clic Y se les va a abrir Con su navegador Una página como esta Aquí les dejé temas Para Windows Estos son para Windows 7 Este para Windows XP Windows 8.1 Ahí lo dice Bueno Ustedes le van a dar clic Al que quieran Y listo Se van a ir al link De descarga Y lo descargan Etcétera Y lo mismo Con los Shimejis Encontré estos tres En lo personal Este lo encontré Muy muy bonito Y bueno Espero que les gusten Y nada Eso No necesito explicar Nada Con respecto a eso Bueno Por último Estarían los wallpapers Que se los voy a mostrar Serían un total de 40 Y espero que les gusten Bueno Eso sería todo Los packs Y eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos Hasta el próximo Que tengan un bonito día Adiós